Estimados amigos y amigas de Acción Ambiental, una vez más estamos con ustedes para compartir saberes ambientales. Así es que en esta oportunidad nos encontramos en un sitio que yo como siempre los pongo a adivinar, ¿verdad? Así es que espero que traten los primeros que se conecten naturalmente de vean estas columnas de humo o de vapor que se levantan en esta zona, ¿verdad? Así es que es un sitio diferente, había querido compartírselo desde hace días, pero se presentó la oportunidad. Así es que, bueno, sin más preámbulos, estamos desde los auzoles de Aguachapán, donde existe una serie de fumarolas, aguas termales, procesos geológicos. Y bueno, pero para hablar de todo esto no voy a ser yo. Obviamente en esta oportunidad, muy gratamente y orgullosamente, contamos con la presencia de nuestros amigos. Mi colega y amigo, el doctor Miguel Hernández. Y también tenemos la compañía de una estudiante de la carrera de geología de la Universidad de El Salvador. Así es que, doctor, bienvenido y muchas gracias por madrugar para estar acá con toda esta gente y podernos contar cuál es la historia que está pasando aquí. Buenos días, doctor. Buenos días a todos. Me voy a acercar porque realmente es para mí un gran gusto saludarles y desearles desde hoy un buen día, un buen domingo para Dagoberto Pérez. Creo que es el tiempo del descanso. Él lo utiliza para compartir. Y también es para mí un gran gusto saludarles y que son muy interesantes y también son importantes para muchas cosas. Ahora estamos en un sitio muy interesante porque, como este, hay otros que están en El Salvador y que tienen que ver con muchos de los aspectos de la geología de El Salvador. Así que yo les saludo y esperamos, pues, compartir con ustedes. Ok, muchas gracias. Y también tenemos, me puedes presentar tu nombre y qué estás, qué estás estudiando. Yo sé, ya dije que es geología, pero ¿cómo es esto? No, primeramente, buenos días. Soy Doris Hernández, aquí compañera con el doctor. Estudio geología en la Universidad Nacional y la verdad que es una carrera que la verdad que vale la pena porque es un campo bastante amplio donde tenemos donde desenvolvernos como personas y como para poder ayudar al país. Excelente, Doris. Muchas gracias por acompañarnos y al doctor, gracias por madrugar este día y estar acá con nosotros para poder disfrutar de este, de este entorno y contarnos sobre esta historia. Así es, doctor, pero porque mucha gente se estará preguntando, pues sí, pero ¿qué es la geología? Porque para nosotros los mortales, como decimos comúnmente, pues hablar de geología es como, o sea, nos quedamos como un poco todavía. Pero, doctor, cuéntenos así, como en palabras sencillas, digamos, para que lo entendamos nosotros, ¿qué es la geología? Bueno, en primer lugar, debemos de conocer que la geología es aquella ciencia que estudia la dinámica que ha tenido la tierra en toda su historia, tanto interna como la dinámica externa. Nosotros aquí como seres humanos vivimos y observamos la dinámica a través de los fenómenos superficiales que alcanzamos a observar algunas manifestaciones de la naturaleza, como esta actividad volcánica o hidrotermal que ahora visitamos aquí en los auzoles de Aguachapán. Pero la geología estudia prácticamente toda la razón de ser de todas estas manifestaciones, no solamente lo volcánico, también los terremotos, su origen, que son resultado de la misma actividad interna de la tierra y que tiene mucho que ver con nuestra forma de vida y nuestras actividades económicas aquí en el país, en el medio ambiente también. De manera que la geología nos ayuda a comprender, a ser racionales en el uso de nuestros recursos naturales, porque algunos de ellos son finitos, como por ejemplo el suelo. El suelo es un recurso finito que llevan miles de años en formarse, producto de la meteorización de rocas inicialmente volcánicas muchas veces, y generalmente sí, aunque pueden haber rocas sedimentarias. Lo cierto es que la geología nos ayuda a tener mejor calidad de vida en la medida que utilizamos mejor sus recursos, sus productos volcánicos, bueno, su paisaje, entre otras cosas. Para El Salvador como país, doctor, me imagino que si bien es una carrera que en otros países está bastante desarrollada, pero en el caso de El Salvador parece que, bueno, recién creo que la Universidad de El Salvador tiene una carrera relativamente nueva, me imagino que todavía no ha salido ninguna promoción de geólogos de El Salvador, creo yo, creo que en sí formados propiamente en el territorio. Pero, ¿por qué es importante para El Salvador contar con geólogos? Es muy interesante reconocer el vacío que hay en cuanto a la disponibilidad de conocimiento de la geología de El Salvador, porque no ha habido un desarrollo pleno de las ciencias geológicas a falta del profesional que las debía hacer. Eso no significa que estamos vacíos de conocimiento, porque a falta del geólogo han habido otros profesionales que han retomado las áreas. El mismo ingeniero agrónomo, nuestros colegas, han retomado las ciencias del suelo, pero desde el punto de vista de la geología el suelo es más integral. El suelo es lo superficial, la caparable, más la roca que la origina y mucho más profundo. Ese realmente es uno de los aspectos por los cuales la universidad dispuso crear nuevamente, porque hace 50 años existía la carrera de geología, pero la universidad hoy la trajo nuevamente a disposición de los jóvenes que les gusta la geosciencia. Sobre todo, a todos los jóvenes ahora les encanta estudiar geosciencias. Ahora, para aquellos que les ha gustado y que se han matriculado y que ya están a este nivel, en tercer año de la carrera de geología, pensamos que son aquel relevo generacional de los geólogos que se graduaron hace 50 años en la Universidad de El Salvador y que se necesitan que desarrollen mucho conocimiento para la prevención hasta de riesgos por fenómenos geológicos. Aquellos que le llaman riesgo por deslizamiento, por terremotos, por inundaciones, por, miren, hasta tsunamis. O sea, debe haber aquel profesional que nos genere aquellos escenarios para que la gente no pierda la vida, no pierda sus animales de granja, no pierda su suelo. Bueno, y acompañar de alguna medida, a través de un equipo multidisciplinario, dar la opinión de las mejores características que debe tener un material geológico para utilizarlo en obras civiles, entre otras cosas. Sobre todo, doctor, el tema de la gestión de riesgos, porque estamos en un país de alta vulnerabilidad. De hecho, creo yo que es uno de los países, algunos, alguna literatura cita que es un país de alta vulnerabilidad, no solo por la degradación ambiental que se ha venido generando, porque realmente es una cosa bastante grave, sino que también por la ubicación geográfica donde nos encontramos. Entonces, estos conocimientos resultan ser de mucha utilidad. O sea, el país debería de apostar realmente por programas concretos. De hecho, me imagino que el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales los posee, pero apostar bastante por este tipo de conocimiento y contar sobre todo con líneas bases, sobre todo los volcanes, especialmente que hay muchos volcanes activos en El Salvador. El Salvador cuenta con una cantidad de más de 20 volcanes activos, según se no mal recuerdo, y eso pues genera que permanezcamos siempre en una alerta, pues, por qué está pasando, darnos cuenta preventivamente sobre la posibilidad de una erupción volcánica. ¿Es posible que podamos prever una posible actividad volcánica, doctor? Eso es el papel del geólogo, porque nosotros que vivimos en un territorio que tiene esta condición geográfica, y me refiero a una ubicación muy cercana o propiamente ubicada en el Cinturón de Fuego del Pacífico, en donde vemos volcanes alineados exactamente a lo largo de El Salvador, y que esa actividad va a seguir manteniéndose por millones de años, hace que nosotros debamos estar claros que vivimos en un territorio muy susceptible a muchas amenazas naturales. Pero no hay que preocuparse, así ha vivido, así ha sido la dinámica de la tierra en nuestro territorio y en todo el mundo. Lo que exactamente dice el futuro doctor, para mí es mi amigo, el futuro doctor Dagoberto Pérez, que yo lo admiro, porque él hace el esfuerzo realmente de mantenernos informados, y que nos despertemos temprano para hablar de tanto. Entonces, yo creo que sí, efectivamente, nuestro país está bendecido por muchas razones. Miren, esta actividad volcánica, ahora una actividad hidrotermal, producto de la naturaleza, vemos que aquí es tan caliente que la gente puede hasta morir quemada. Pero desde el punto de vista del uso de los recursos, se saca energía geotérmica para que nosotros tengamos energía limpia y que podamos tener luz eléctrica en nuestras casas. Nuestro país está bien bendecido en ese sentido y aprovechado, y es de los países más desarrollados del mundo en asuntos geotérmicos. Ese realmente es un orgullo. Aquí en este mismo lugar hay muchas cosas de qué hablar, porque vemos también que hay rocas dispersas, así, todas distribuidas de manera desordenadas. Geológicamente se le dice de forma caótica, pero aquí mismo vemos que es un depósito de una avalancha, de un flujo de escombros de los volcanes que están aquí en la parte alta, donde conocemos como la ruta de las flores. Todos esos volcanes en algún momento sufren uno de los fenómenos que generalmente causan serios problemas para la población, que son los deslizamientos. Entonces vemos que nuestro país tiene todas esas características, por lo cual no hay que tampoco vivir alarmado de que vivimos en una zona altamente sísmica, así como la actual que estamos viviendo en este enjambre sísmico muy cercano a esta zona de Aguachapán. Lo cierto es que hay que estar preparados. Donde sea que vivimos, estimados amigos, estamos expuestos a una diversidad de amenazas geológicas, pero no hay que alarmarse, así hemos vivido siempre. No nos alarmemos solo cuando hay una noticia, no. Todo el tiempo hay que vivir pendientes, claros de que tenemos esa condición de vida. Así que, bueno, mejor disfrutemos de estos paisajes. Vamos a la fruta de las flores, vamos a la laguna verde, vamos a todo, hay que disfrutar del paisaje. Así es la vida. Ok, excelente, excelente, doctor. Me parece, pero obviamente nos permite disponer de información importantísima para la toma de decisiones y sobre todo para el aprovechamiento de todos estos recursos y estas potencialidades que poseemos como país. Doris, ¿nos puedes contar un poco sobre...? Porque uno de los temas importantes, y que está mucho, y de hecho eso es lo que nos tiene en parte acá, es el tema del medio ambiente. Entonces, es importante ver cómo logramos amarrar o entender sobre todo cómo se puede interrelacionar el tema de la geología con el medio ambiente. ¿Cómo es este tema? Primeramente, ampliar un poquito en el término de geología, que el doctor explicó que es la ciencia que estudia la misma composición, la estructura dinámica de la tierra, los elementos que la componen, tanto como las energías, los minerales, el agua, sus propios movimientos, cómo los movimientos nos afectan a ellos y cómo nosotros mismos podemos afectar a los mismos movimientos. También que en la misma geología no solamente se reduce el estudio de un paisaje, a cómo están formados los tipos de rocas, el tipo de deformación, que sea una avalancha, un flujo de escombros, un volcán, una cotillera, sino que también está relacionada, como se lo dice, a los recursos, tanto renovables como no renovables, que pueden ser como energía que tenemos aquí, por ejemplo, la energía geotérmica, la energía hidroeléctrica, la energía limpia y los hidrocarburos. También los minerales, los metálicos estratégicos, las rocas industriales, como la arena, la caliza, el mármol, la andecita que la llaman laja o las pomes. Entre otros también tenemos el agua, que es la rama de la hidrogeología, donde se ubican, se tratan y en mediano a veces se explotan los acuíferos. Pero, volviendo a la pregunta, la geología ambiental es la aplicación del conocimiento geológico a la investigación del ambiente, donde se apoya el diagnóstico y mitigación de problemas de contaminación, minimizando la posible dilagación ambiental o maximizando la posibilidad del adecuado uso del medio natural que se ha descubierto o modificado. Y también se ocupa de los peligros y riesgos, fenómenos y riesgos por fenómenos naturales, tanto geológicos, hidroge... hidrometeorológicos y antropogénicos, que son los creados por el mismo hombre. Y algunas de las contribuciones de la misma geología ambiental son que reconoce las características de los procesos que corresponden a la... a la modificación continua de la tierra y relaciona diagnósticos geológicos con las relaciones causa y efecto de los procesos actuales originados en el medio geológico por las actividades humanas. Es un tema bastante amplio, como de alguna forma, porque de pronto nosotros oímos hablar de geología y como que decimos, nos quedamos como asustados nosotros los que en parte no conocemos mucho, pero realmente cómo se... cómo nos cuenta que puede haber esa integración y sobre todo esa... esa gran utilidad que tiene conocer. O sea, conocemos la riqueza de nuestro país de esta forma, pues, todos los... imagínense los minerales. Si hay países que su... su... su fuerte son los minerales que posee y por eso son grandes a nivel mundial y son reconocidos. Más que todo hoy hay países que, por ejemplo, producen algún elemento que es importante para la producción de chips o alguna cosa y eso... hasta guerras ocasiona en otros... en otras latitudes. Entonces, pero entonces es importante que nosotros conozcamos todos los minerales que acá hay. Sí, sí. Este... siempre la misma relación de las geosciencias y la sostenibilidad está ligada especialmente con los problemas que se presentan en la sociedad. Por ejemplo, algunas ciencias que se utilizan en los procesos para el ambiente son la mineralogía, la petrología y las geoquímicas que son útiles en el monitoreo de contaminantes para la recuperación de recursos, como recursos hídricos, a partir de... de ciclos biogeoquímicos donde se estudia el mismo desarrollo de los minerales para poder extraerlos y moverlos o cambiarlos, ¿verdad? Luego tenemos la geología estructural que es necesaria para conocer si existen estructuras geológicas que comprometan la estabilidad y la seguridad de los asentamientos poblacionales y también las infraestructuras. Sí. Luego tenemos la misma hidrogeología que es para el conocimiento de los procesos hídricos y cómo afectan tanto a la geomorfología como a nosotros mismos. Y luego la volcanología, el estudio y monitoreo, prevención y evaluación de los mismos volcanes que nos rodean porque sabemos que somos un país bastante volcánico. Y luego la geología ambiental que es la misma que origina nuestra pregunta que es la que ayuda en el diagnóstico y mitigación de los problemas de contaminación. Ok, gracias Doris. La verdad es que cuando uno escucha todo esto se queda como, wow, ¿y por qué yo no estudié esto? Pero bueno, la idea acá es que estamos y aprender. Hay bastante gente que se ha conectado allá. Quiero aprovechar para saludar así como decimos a Juan Carlos Sermeño. Él es uno de los propietarios del vivero Los Cerritos, una gran persona, ¿no? Trabajadora. Y bueno, gracias Juan por el saludo y bueno, sigamos adelante. Yolanda Esquivel también está por ahí conectada. Yo, yo, Almodías, nuestro amigo, el caficultor, ¿verdad? Es un experto. Lisbeth Echegoyen también nos está viendo. Este, Gerson Reyes, profesor de la Facultad Paracentral. Saludos. Ricardo Molina también nos está viendo desde algún lugar. Reinaldo Baires también. Gracias por estar con nosotros, Reinaldo. Como cada domingo, ¿verdad? Aprendiendo un poco porque aquí estamos aprendiendo todo. Álvaro García Aguirre, Linares. Así es que, gracias Álvaro. Gracias, buenos días, dice a todos. Saludos a los panelistas. Muy excelente temática, los felicito. Gracias Álvaro. Bien, gracias por su saludo. Julia Calderón también nos está viendo desde La Paz. La Paz, la zona de La Paz. Henry Rodríguez también desde San Vicente, si no me equivoco. Gracias por estar con nosotros. Bueno, doctor, este tema realmente es, da para demasiado, pero acá, básicamente, una de las cosas que me llamó la atención y que yo quiero saber, en esta zona precisamente, y venimos acá por eso, porque en esta semana recién pasada hubo un problema de un enjambre sísmico. Y la gente está interesada por saber, porque no solo sucede acá, en esta zona, sucede en varios, a veces la zona de Alegría, a veces la zona ahí de, de, y bueno, ahí por, 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 mismos Guayúa. La zona también del, 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 del este, lago de, y lo pango, ¿verdad? Soy a pango y todas esas zonas, a veces la gente vive alarmada por, por, por esas, esas, enjambres o esas retumbos que a veces se escuchan. Bueno, pero acá en la zona de Aguachapán y San Lorenzo, en estos días hubo gente incluso que, que, que tuvo algún grado de pérdida, pues, por, por su, porque viven en lugares como altamente vulnerables. Entonces, doctor, este, ¿por qué es que se da este tipo de, de circunstancias, este tipo de situaciones? Sí, aprovecho, eh, para los que se han conectado, un gran saludo a todos mis amigos, don Yoalmo, saludos don Yoalmo, a mi colega Juan Carlos también. Sí. Y, como, como, como Dago dice, aquí estamos aprendiendo y nos encanta mucho andar aquí aprendiendo de, de todo. Yo, yo creo de que vivimos en, en una situación muy favorable, digámoslo así, para diversas condiciones territoriales que van a seguir siendo así por millones de años. Mientras nosotros estemos aquí, los vamos a seguir viendo, o sea, se van a seguir presentando enjambres sísmicos en todas partes, ¿sí? Sí, porque, eh, vivimos en, en una zona de, aparte que es altamente sísmica, de las más grandes del mundo, desde el punto de vista sísmico y volcánico, porque pertenecemos primero al cinturón de fuego del Pacífico, producto de la, eh, digamos, lo que le llaman la, la subducción, o sea, el margen, el, el contacto de, de la placa de coco con Caribe. Esa, esa, esa actividad de estas dos placas tectónicas nos hacen tener este problema, aunque estén bien alejados. Lo cierto es que la corteza terrestre también no es un cuerpo sumamente estable, sino que pasa en constante movimiento, producto de la deriva continental, la deriva tectónica, o sea, significa que la placa tectónica, donde nosotros vivimos es la placa del Caribe, y nosotros somos caribeños, aunque no, 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 porque somos de la placa del Caribe. Estamos prácticamente en la placa del Caribe. Interesante, qué bueno. Y ciertamente la misma actividad de subducción, la deriva continental, hace que el territorio, la corteza terrestre, también tienda a fracturarse y tienda a acomodar su posición. Es como es que nosotros estemos estirando. Incómodos y hay que buscar comodidad. Hay que buscar comodidad, la tierra se ajusta. Estabilidad, digamos. Sí, la tierra se ajusta en toda su posición, por lo cual siempre hay productos, fracturas en el territorio, que vienen siendo fracturas a las que le podemos llamar fallas geológicas. Algunas de ellas son tan grandes que le llaman zona de falla, porque hay no solo una falla, hay muchas fallas geológicas, y entre todas esas fallas vivimos nosotros, aunque no lo sepamos, aunque no lo conozcamos. Eso es una realidad. Así que hemos sido felices hasta ahorita en esta geología y sigámoslo siendo. Estimosamente, en esta ocasión, le ha tocado el acomodamiento tectónico en esta zona de falla de San Lorenzo y Aguachapán, aquí donde estamos nosotros, en esta zona de Los Auxoles. Entonces, en asuntos de escala, estamos en la misma zona, pero hay que reconocer la presencia de grandes fallas geológicas que están en esta zona. Una de ellas es justamente que estamos al extremo de una falla que le llaman Jalpatahua, que viene de Guatemala. Es una fractura que está en Guatemala, pero el extremo este está aquí en El Salvador. O sea, estamos nosotros... Casi al final de la... Estamos al final, estamos al final de ese segmento de falla, porque como tenemos una gran estructura, una gran falla, o zona de falla, que viene desde México, imagínense, sur de México, atraviesa todo Guatemala, atraviesa todo El Salvador. En Nicaragua es una zona de falla tan profunda que es capaz de separar, en la misma placa del Caribe, separar la corteza. Entonces, esa separación, esa fuerza, esa dinámica hace que la roca se rompa, hace que algunas zonas tiendan a romperse en este momento, en otros miles de años va a ser en otra parte, puede ser que en el mismo año se estén acomodando otras partes. La actividad tectónica va a seguir, estimados amigos, esa es una realidad. No nos tiene que asustar, tiene que hacernos prepararnos, porque cuando... Si sabemos que es una zona sísmica, donde sea que estemos, miren hasta Santa Ana, aunque Santa Ana menos, pero tenemos la zona de Huachapán, la zona de Berlín, la zona de Alegría, la zona de Apor, Conchagua, bueno, el mismo San Salvador, Planes de Berlín, en todas partes nadie se escapa de la actividad sísmica. Ahora, volviendo a esta zona, y para no ser muy largo el cuento, ¿verdad?, comentarles que efectivamente hay un movimiento de estas fallas y un acomodamiento de estos bloques, de este segmento que tenemos en esta zona extrema de la falla de Jalpatagua, y que se derivó a un enjambre sísmico. Y quiero comentarles que un enjambre sísmico es una serie sísmica de pequeños sismos, pequeños sismos, pequeños... Temblores, dice la gente, ¿verdad? Temblores, algunos no se sienten. Sí, la mayoría quizá. La mayoría no se sienten. Son imperceptibles. Hasta el día de ayer teníamos como 540 sismos, seguramente hoy tenemos más. De toda esa serie sísmica por ahí hay sismos fuertes también, sismos grandes, como hemos tenido casi dos, de magnitud 5, ya son destructores. Lamentablemente hay casas destruidas, hay paredes caídas, hay casas rajadas aquí en la zona de San Lorenzo. Bueno, es una pena realmente y una tristeza, pero hay que, digamos, retomar toda esa situación para que nuestras nuevas construcciones se hagan con material más resistente, porque un sismo, por muy fuerte que sea, la casa debe estar muy preparada para resistir todo ese movimiento. Así que me quedo a este nivel de explicación, porque cuando uno está en el territorio las fallas no se miran, por lo cual yo no puedo aquí mostrarles dónde pasa la estructura geológica o la falla. Pero estamos en un ambiente muy bonito, muy interesante, porque en una zona de fallas se da de todo. Hay volcanes, hay actividad hidrotermal como esta que aprovecha la geo para hacer producción de energía geotérmica. Mira, ahí tenemos cercano los pozos geotérmicos de Aguachapán, que es una belleza, que es una cosa muy impresionante, porque hay que ver que la proveniencia de esta energía es del vapor del agua y que viene a muchos kilómetros de profundidad de la tierra. Y que ellos también han perforado pozos a la profundidad y que han logrado interceptar ese vapor y lo conviertan en energía geotérmica. Miren qué bonito, energía limpia. Una de las cosas es que hay que saber que ellos ya no vierten agua como desecho al ambiente. Ellos no vuelven a reinyectar a su estado original o casi original en el subsuelo. Por lo cual ya no hay una producción de contaminación. Digamos, se procura que si se contamina sea pero de lo más mínimo. Ese es el interés de todo el mundo. Así que, sin más, en asuntos sísmicos, compañeros, hay que estar siempre en la cultura del riesgo. Nosotros, donde sea que vivamos, tengamos un plan de prevención. Ahí en la casa, sepamos dónde es la parte más rígida de la casa, donde vamos a pasar cuando se presente un sismo. Tengamos todo realmente planeado. Construyamos bien, con buenos materiales, porque la condición sísmica va a seguir por varios millones de años. Así que, así es la vida geológica. Así es la edad geológica, varios millones de años. Hoy, hoy, le ha tocado estar acomodándose estos bloques, estos segmentos de la zona de Falla del Salvador, el centroamericano. Pero, posiblemente, en otro mes, va a ser en otra parte, en otro segmento. Pero esa es la condición geológica. Así que, por eso es que estar en el sabor es muy interesante. Ante todo, nosotros tenemos que disfrutar la vida, de disfrutar estos paisajes. El sabor es una belleza del paisaje. Y yo, de todas maneras, después de esta charla que tenemos con Dago, seguro vayamos a tomar café donde don Yoalmo, a Morte Corón. Ahí Yoalmo. Le envío un gran saludo a don Yoalmo, pero también a el genero va a sermeño. Pero porque la vida tiene que ser así. La vida es bonita. Vivamos todo. Y por eso que también, esto se profesionaliza. El estudio de la geología, por eso se está ahora en la Universidad del Salvador, haciendo el intento, el esfuerzo de estudiar geología para tener mejores escenarios. Y que el conocimiento de la geología nos sirva para vivir mejor. Así que eso. Sí, sí. Excelente, doctor. No, lo que sucede es que lo que voy entendiendo es que la verdad es que la geología es tan importante porque imagínense que habían pasado tanto tiempo y hace falta que ustedes los expertos nos vengan a decir que bueno, esto es normal y nosotros debemos de verlo así, como algo natural, pues parte de la naturaleza y que es incluso inevitable, entonces tener esa certeza de que lo que nos queda es, como dice, aparte de disfrutar todas las potencialidades que nos ofrece, ese contexto también tenemos que vivir siempre con esa conciencia de que hay que estar prevenidos y saber pues que es un proceso natural y normal y que nada más tomar las medidas del caso, tener cuidado y ya, pero que va a pasar, o sea, que van a pasar una serie de eventos, enjambres sísmicos, como lo más común que yo he visto acá en El Salvador. Enjambres sísmicos y más recientemente también la actividad volcánica del volcán de San Miguel. Entonces, podemos decir, pasándonos al tema volcánico, doctor, aparte del volcán de San Miguel, cuál de estos volcanes nos muestran a nivel de, porque hay estudios que ustedes mantienen o hay grupos de vulcanólogos en el país que también mantienen un monitoreo constante de la actividad volcánica para ver cómo van evolucionando las emisiones de gases, porque normalmente ese es un indicador de una posible erupción volcánica. Entonces, como el caso de San Miguel, como el caso de San Salvador, que estamos hablando de que los riesgos, incluso por allí estaba leyendo yo algo que dice que, por ejemplo, San Salvador, cíclicamente, cada alrededor de 80, 100 años más o menos, que ha venido repitiendo su actividad. Ahora ya completó ese ciclo, pues, y no estoy para asustar a nadie, sino que contar la historia como es, pues, estadísticamente. Entonces, en cuanto a los volcanes, ¿cuáles son como los volcanes que de alguna forma presentan una mayor actividad, vamos a decirlo, en el país? Sí, veamos que nosotros tenemos actividad volcánica por todos lados, hay edificios volcánicos, estratovolcanes, y hay otros que no vemos ningún volcán y vemos aquí en esta parte de Aguachapán que hay actividad hidrotermal, que son remanentes volcánicos antiguos, pero podrían tener también conexión, todavía una cámara magmática, todavía que está... Muy activa, muy fuerte. Pero lo cierto es que, hablando de lo que comúnmente conocemos como volcanes activos, empecemos por el de Santa Ana. El volcán de Santa Ana, el volcán más grande de El Salvador. Ah. Y a la parte del de Santa Ana, hasta el Disalco, se considera un volcán independiente. ¿Y el Cerro Verde también es un volcán? El volcán, el Cerro Verde, es un antiguo volcán, ese ya se considera un volcán monogenético, que solo hizo erupción un periodo de tiempo y ya no va a volver a ser. ¿Se tranquilizó? Sí. ¿No va a volver a ser o no ha hecho? No, ya no va a volver a ser. Ok. El tipo de volcán es un volcán monogenético, no va a volver a ser. Ok. Pero está el Disalco, está el... Allí a la partida. Bueno, tenemos una erupción cercana hace como 300 años del volcán San Marcelino. Sí. Imagínense, 300 años es ayer. Sí, no es nada. En términos biológicos. Sí, sí. La caldera de Coatepeque es un volcán activo, tiene mucha actividad sísmica. Lo que conocemos como el lago de Coatepeque, para que la gente... Ahí está el lago de Coatepeque, y tenemos ahí mucha actividad y problema hoy con que cambia de color el agua tuerqueza. Nosotros andamos en búsqueda de respuestas, porque la gente pregunta, mire, son algas, mire, es azufre, mire, son contaminantes ambientales los que calzan. Entonces nosotros queremos respuestas. Algunas veces, hablando de eso, algunas veces el agua del lago se torna turquesa solo en un sitio chiquitito, y ahí mueren peces, como el caso de hace una semana. Bueno, siguiendo con los volcanes activos, vamos a saltar al de San Salvador, que es un volcán activo. Como decía Dago, el volcán de San Salvador tiene un periodo de retorno de más o menos 100, 150 años. O sea que ahora estamos en tiempo de que el volcán por naturaleza pueda ser una actividad, un disturbio volcánico. Puede ser, puede ser que ni lo veamos, pero lo cierto es que frente a esa amenaza, porque esos son los volcanes, para nosotros que vivimos cerca, los volcanes son una amenaza. Pero hay que aprender a vivir con esa amenaza, mientras no hay actividad, hay que irnos a tomar un café a esa zona, a disfrutar del boquerón. A disfrutar del boquerón, a disfrutar del volcán de Santa Ana, el volcán de Sanco, bueno, entre muchos otros volcanes. El que le sigue de San Salvador, que no quisiera hablar todavía del otro antes de terminar con el de San Salvador. Fíjense, el volcán de San Salvador es un volcán activo. Pero es donde hay más riesgo, porque el riesgo se mide en la medida que hay más elementos expuestos. Y la población de San Salvador es la más importante y la más grande población del país, porque es la capital. El riesgo ahí es alto, porque ahí está la ciudad con más de dos millones de habitantes. Pero el volcán de San Salvador también es un volcán activo, pero lo es Santa Ana también, lo es el volcán de San Vicente, que también es un volcán activo. Luego nos podemos ir hasta el volcán de San Miguel, que es el volcán más activo del país y el de los más jóvenes que tenemos en Italia. Pero ya tiene una gran actividad. Tampoco nos vamos a alarmar allá en San Miguel, porque hemos vivido... Bueno, el volcán tiene ya miles de años. Hay que reconocer que los volcanes tienen miles de años y van a seguir en actividad normal. Lo único que nos queda es que cuando hay una crisis volcánica y que nos anuncien que hay una crisis volcánica ahí, alejémonos del cráter, alejémonos del volcán, tentativamente. Mucha gente vive ahí, cercana, lamentablemente, preventivamente, la gente debe evacuar en tiempos de crisis. Pasó la crisis y la gente vuelve a su vida normal. Esa es la cultura del riesgo. Nosotros no tenemos otra alternativa y debe ser algo normal. Mientras no haya una erupción, disfrutemos del paisaje, disfrutemos de cultivar café en los volcanes, porque hay que ver que estas condiciones geológicas han permitido producir el mejor café del mundo. Y es un orgullo salvadoreño. Bueno, por ahí alguien que me esté, creo que espero, don Yovalmo, nos va a reconfirmar eso. El mejor café del mundo. Y ahí él seguramente nos dará cátedra de café. De café, sí. Bueno, si seguido del volcán de San Miguel tenemos el de Conchagua. Imagínense, de extremo a extremo, el país está en una línea de volcanes que coincide con el cinturón de fuego del Pacífico. Y justamente esa es la naturaleza. Aprovechémosla. Aprovechémosla. No todos los países del mundo tienen esa virtud o esa ventaja de tener recursos volcánicos para la geotermia. ¿Sí? O para tener esa belleza escénica impresionante como la es el Salvador, ¿verdad? Sí. Adérenselo. Lo que sucede es que este es un tema que, bueno, yo conforme vamos platicando quisiera seguir más y más, más, pero no podemos pasar conectados tanto porque también yo entiendo que ahora todo el mundo tiene que ir al súper, ¿verdad? Y por favor, si van al súper, no, lleven su bolso para que no agarren muchas bolsas plásticas, ¿verdad? Porque también ese es otro tema, el tema de la contaminación ambiental. Yo creo que, como hablábamos con Doris, el tema de la contaminación también, el país no solo se ve afectado por todos estos fenómenos que en parte son naturales, lo que no es tan natural y que nosotros lo ocasionamos con nuestro accionar diario, es toda esa contaminación porque tiramos, tenemos la cultura de tirar, tenemos la cultura de comprar, de consumir, y vamos al súper y compramos cualquier, casi, literal, compramos casi cualquier cosa. Siempre que voy al súper, pues quizá, quizá la gente me criticará porque yo me pongo a ver las carretillas y yo veo que ahí hay sodas, ahí hay boquitas, churros que le decimos nosotros, ahí hay, y yo digo, de todo eso que vayan a la carretilla, ¿cuánto de todo eso es alimento? Y disculpa para el doctor que me salga, bueno, no es salirte porque realmente todo está concatenado, pues, el tema de medio ambiente, nosotros como universidad, el caso del ingeniero Miguel Cermeño, que es el punto focal para El Salvador de la red iberoamericana de medio ambiente, y que invitamos a todas las personas que nos sintonizan a que formen parte también de estas redes ambientales, porque realmente el medio ambiente no le compete al biólogo, la gente dice, es que yo no soy biólogo, no, no, pero dígame usted si un tomador de decisiones, un administrador de empresas, por ejemplo, pues un criterio importante para tomar una decisión debería ser el tema ambiental, pero la gente no, este es de los ingenieros, este es de los ingenieros agrónomos, este es del biólogo, realmente nos compete a todos, pues nos hablaban ustedes de la relación que existe con el medio ambiente de la geología, y que jamás, por más que alguien se rebusque, puede verlo separado, no digamos una carrera tan afín como es la geología, carreras que aparentemente son, bueno, un matemático, pues, pero también es sujeto también de la acción del medio ambiente, o de disfrutar de estos paisajes, acá podemos ver estos entornos tan bellos, estos ríos, estas aguas tibias que acá, riquísimas para darse una ducha, ¿no?, ya quisiera, bueno, yo creo que, vamos a ver, si nos queda tiempo, pero hay cosas acá tan, tan interesantes y tan importantes, que cuidémoslo, cuidémoslo, no le tiremos desechos, ya no tiremos basura, como decimos nosotros comúnmente, nosotros llamamos residuos sólidos y líquidos, vertidos, hay que tener, hay que cuidar nuestros recursos, así es que, por favor, hay que vayan al súper, cuidado, doctor, ¿y qué es ese instrumento que tiene en su mano?, eso, eso faltó que nos contara, porque yo lo veo allí hasta, hasta temor siento que, no es un mecanismo de defensa, ¿verdad?, no, realmente es el, digamos, la herramienta más común que debe tener un geólogo, ok, porque nosotros somos curiosos y queremos ver de qué están compuestas las rocas, por ejemplo, esta de aquí, una roca realmente muy dura, una dureza, y posiblemente sea una andecita, aunque no es producto, o sea, no es producida aquí mismo, así como se ve, viene de un, este es un depósito de una, de un flujo de escombros de la parte alta, así que tenemos andecitas aquí, pero para comprobarlo, habría que ver sus cristales, para ver si tiene algunas plagioclasas, algunos piroxenos, pero por eso es que se hace uso del martillo, así que vemos realmente que, que a veces las conformaciones de la roca son bastante caprichosas, porque, bueno, ellas se forman al azar en este sentido, están depositadas aquí de manera dispersa, y por eso es que podemos distinguir un depósito de un flujo de escombros, otro de los peligros volcánicos, los flujos de escombros, yo quiero realmente, quisiera que compartiéramos muchas de las cosas, pero aquí hay mucho que ver la meteorización mínima de las rocas, aquí a través de la actividad hidrotermal, ¿por qué se hace en las rocas blancas? ¿por qué se produce un poquito de postra blanca aquí? La misma roca tiende a meteorizarse, y con toda la actividad hidrotermal, aquí la podemos llamar alteración hidrotermal, la roca cambia a minerales secundarios, y todo eso es geología, muchos de estos minerales seguramente conformen parte de la vida cotidiana nuestra, todo lo que utilizamos son elementos de la naturaleza, elementos geológicos, son elementos químicos que provienen prácticamente de la naturaleza, bueno, de todo el material del cual está hecho el mismo celular, el reloj, los lentes, miren los lentes es vidrio, los lentes es prácticamente silicio, producto de la naturaleza, en el mundo entero, el silicio, después del oxígeno, es el mineral más abundante que hay en la naturaleza, y lo utilizamos para hacer vidrio, para hacer vasos de botellas de vidrio, que resultan ser los materiales mejores, para evitar el uso de los plásticos, así que tenemos en el Salvador abundancia de materiales o de minerales de vidrio, de silicio, y que podríamos hacer el cambio, podríamos industrializarlo a través de las rocas, las rocas tienen casi más del 50% de silicio, entonces yo puedo sacar el silicio, lo puedo separar de las rocas, y otra de las cosas, hay otras rocas que vienen ya casi convertidas en vidrio, me refiero a las obsidianas, entonces el país tiene recursos, ¿qué es lo que nos hace falta en el Salvador? es realmente estudiar más los elementos geológicos, los recursos de la naturaleza que tenemos, podríamos analizar el potencial que tiene para utilizarse, y reconvertir el uso de los plásticos, o reducir el uso de los plásticos, por algunos elementos que sean más biodegradables, más amigos con el ambiente, o más resistentes, o más reciclables, como las botellas, plástico, entonces eso, aquí hay muchas cosas, yo quiero aprovechar y saludar a los compañeros de la cherada de agronomía, siempre están pendientes, ahí están pendientes, y por supuesto a mis estudiantes de la carrera de agronomía geológica, de la UES, les mando un gran saludo, a mis colegas de la maestría en geología, a los maestros de geología de la facultad, y bueno, yo les deseo mucho éxito, espero que siempre se conecten aquí al programa de Dagoberto, gracias al esfuerzo, y con eso visitamos lugares sin necesidad de ir a ese sitio, a través de la agua podemos estar en ese sitio todos los fines de semana, así que muchísimas gracias por la atención. Gracias doctor, la verdad, mire, hay cantidad de gente viendo, porque es que este tema realmente, yo aquí, cuando cada vez hablamos más y más, solo que, bueno, hablar con alguien, en un programa como este, como el doctor, resulta tan fácil, resulta tan fácil, porque ellos tienen tanto de qué hablar, y uno tanto que preguntar, pero realmente los temas son grandes, entonces, la gente está interesada, acá vemos a Estiva Lizamaya, gracias por estar con nosotros también, Gino Castillo Benedetto, por ahí está, un saludo, maestro Gino, sí, sí, Claudia Esquivel también, saludos también desde Huayúa, Luis Paz Quintanilla, San Vicente, saludos Luis, gracias por el saludo también, Roberto Nuila, también un estimado compañero de trabajo, este, Edgardo Corea, ¿será? Sí, sí, también, sí, un saludo también a Edgardo Corea, sí, sí, excelente, Noel López, Neni Soriano, que están con nosotros, y siempre nos mandan saludos, así que muchísimas gracias, Tulio, Tulio González, desde un municipio que se llama Jerusalén, ¿no es Jerusalén? Ajá, esa zona también, una zona muy bonita, vamos a ir para allá otro día, hacer otro streaming, bueno, aceptamos invitación, aceptamos, carne al desvío de San Vicente, tan rica, ¿verdad? Carne sabrosa, sí, la vamos a hacer, Guillermo Miranda, bueno, en fin, la cantidad de gente es, es, qué interesante, no, agradecerle a ustedes, porque, se ve pues que queremos contribuir, yo sí lo veo, yo sí lo veo, y no es el hecho de, de ver a, de ver al doctor, a su servidor, sino que el hecho de, de estar interesados en el tema, que el tema ambiental es, es inmenso, y como yo insisto, nos compete a todos, desde la persona más humilde, hasta el letrado más, más elevado, pues, y, y hay que estar pendiente con el tema de la educación ambiental, así que siempre, invitarlos, tenemos un grupo también a nivel de El Salvador, este doctor, que se llama Acción Ambiental, siempre estamos por ahí, retroalimentándonos entre nosotros, compartiendo fotografías, imágenes, o para concientizarnos, sobre la necesidad de cuidar el medio ambiente, y, si no, pues usted, alguien que esté interesado, en pertenecer a esta, a este movimiento, pues, los invitamos, y acá nos vamos a, yo los voy a unir, a este, a este, grupo de WhatsApp, que forma parte, personas muy, muy, reconocidos, de otros países, Estados Unidos, comprometidos con el tema, así que, les agradecemos a todos ustedes también, que nos, que nos ven, y están en sintonía con nosotros, así es que, bueno, la red iberoamericana también, que siempre están por ahí, pendientes del trabajo que nosotros hacemos, y que nosotros, como país, hemos logrado posesionarnos bien, hay muchos salvadoreños que estamos, por allí, inscritos a la red, y, y queremos que cada vez seamos más, así que, también, este, doctor, hay que invitar a los estudiantes, a que formen parte de la red, ¿en Uncran? Hay que enamorarlos, hay que realmente convencernos, Exacto, de que, nosotros, tenemos una gran responsabilidad, como, como estudiantes, como, profesionales, y como ciudadanos, como seres humanos, en cuidar esta casita que tenemos, que, que es la tierra, que es el único lugar donde, donde nos, donde vivimos, y tenemos que cuidarla, Sí, tenemos que hacer todo lo posible, Sí, por ahí está, exequias, Carlos Ponce, un saludo también, es que, hay tanta gente, exequias Alfaro Zúñiga, también otro colega, un saludo, Juan Carlos Amaya, por ahí está, Reinaldo Ernesto Yudice, Ah, ahí está, ahí está, no, sí, sí, un colega también, no, acá hay gente, que, que nuestros respetos también, desde ya, para todos ustedes, que, que se comprometen con el tema, para todos, 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 un abrazo, un abrazo, y, y nuestro placer, acá andamos de, bueno, en mi caso, desde qué hora, desde las cuatro y media de la mañana, andábamos buscando ya la salida, para vernos con el doctor, y, y visitar este lugar, ojalá doctor, que no sea la única vez, si bien, si bien, no, la verdad, yo también me disculpo, porque ustedes, saben, el esfuerzo que se hace, pues, él, es el único día, creo yo, que literalmente, tiene un poquito de descanso entre comida, siempre y cuando, no esté yo, ahí en el camino, para estorbar, hacerlo madrugar, pero yo, yo sé que él, él es una persona, él es una persona, que siempre, está presta para, para ayudar, y para, y para dar este tipo de aporte, yo sí lo veo, como un aporte, altamente significativo, e importante, así es doctor, para cerrar, muchísimas gracias, por, por, por ese tiempo, y sobre todo, esos conocimientos, bueno, yo más agradecido, que, que me hayan invitado, a mí también, a la estudiante, y, estamos realmente, muy encantados, para nosotros, es un placer, hablar de todo esto, y, quisiera que el tiempo, fuera, mayor, pero, sí, que son botas, de, de, de compartir, conocimientos, para poder compartir, con todos ustedes, y, esperamos que nos echemos, un café, porque eso, de hablar así, a mí me gusta, hacerlo con café, hace la próxima, ok, el café de El Salvador, producido, en un ambiente, volcánico, y que nos hace producir, el mejor café, del mundo, así que, tomemos café salvadoreño, ok, bueno, gracias, gracias, este, doctor, por ahí, Pedro Amaya, también, se conectó, Ezequias, Ezequias dice, saludos, a los dos, estamos pendientes, del viaje, al, al Pelón, de Comazagua, hay un lugar, que dice, Peñón, ah Peñón, ahí, o sea, él nos ha invitado, a que vayamos a transmitir, desde ahí, así es que, que, que Ezequias, aquí estamos, con el doctor, y el doctor, creo que se nos va a unir, a ese viaje, ese es excelente, el Peñón de Comazagua, es algo impresionante, lindo, lindo, se habla mucho, de vulcanología, porque, ese Peñón, es como un domo, volcánico, el material, del cual, está hecho, ha permitido, que permanezca, por miles de años, ahí entero, wow, wow, y hay mucho de que hablar ahí, excelente, bueno, entonces, vamos a hacer ese viaje, ya lo estamos comprometidos, otro de pelo, ha de estar pensando, que el doctor, este día a las 10, levanta, no hay una broma, pero bueno, muchísimas gracias, por estar con nosotros, esperamos verlos, en la próxima oportunidad, el próximo domingo, desde otro lugar, maravilloso, El Salvador, no sé desde dónde, ni siquiera yo sé, pero ustedes pueden disfrutar, de estas hermosuras, de, de, de acá, de los auzoles, de Aguachapán, muchas gracias a Doris, que nos acompañó también, por estar ahí al doctor, así es que, bendiciones y, hasta la próxima.